Las empresas de e-commerce muy grandes, como Mercado Libre, Amazon, evidentemente ya tienen bien esta cuestión del reverse logistics, de ve y deposita el producto a un DHL, pero les cuesta a veces hasta tres veces más la cuestión de regresame el producto y los factores, digamos, lo va haciendo un poquito más peligroso para los costos de las empresas cuando se trata de electrónicos o ticket altos. En Latinoamérica no es tan fácil el tema de los regresos, o sea, porque los costos son altos todavía de logística, ya te matan. Y además, o sea, le tienes que dar muchas garantías, como por ejemplo el tema de si te sale mal, pues me la regresas y a veces hasta me la regresas gratis, ¿no? Entonces es una promesa que te están haciendo estos e-commerce, pues muy fuerte, con tal de que te hagan la compra inicial. Entonces a nosotros nos caen un montón, o sea, de... No quiero decir qué comercio, pero se pueden imaginar. Y es una de las vetas de negocio más importantes para mí, o sea, todo el tema de servicio técnico. Me gusta este espacio para una empresa de consultoría específico que te ayude a determinar tasas, que te haga comparativa a tasas, que te diga cómo agarrar la logística de regreso. Y además, ¿sabes qué? Adicional a eso, yo creo que pudieran los que tengan call centers o los que quieran poner un call center, poner gente especializada en esto para evitar el regreso.